Los seguidores del enlace regional informativo, una vez más, el saludo fraterno para todos. En estos momentos nos encontramos con el ingeniero Marcos Ortega, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica Luz Vargas Torres de Esmeraldas. Vamos a dialogar con él. Ingeniero, buenos días, bienvenido al enlace regional informativo. ¿Cómo estamos en el tema de actividades que se están desarrollando en la facultad? Bienvenido. Buenos días, Kikman, buenos días a la audiencia de su prestigioso medio de comunicación. En la Facultad de Ciencias Agropecuarias estamos trabajando ya en la terminación del ciclo académico. Encontramos justamente en la semana de repasos y a partir del día viernes comienzan los exámenes de fin de ciclo hasta la próxima semana, en lo que tiene que ver con asuntos académicos. Luego el trabajo se ha venido desarrollando en las otras funciones sustantivas que son parte de la universidad, como es la parte de investigación en la que estamos trabajando con el fortalecimiento de los laboratorios de nuestra facultad, con la elaboración de una serie de reglamentos de uso de esos laboratorios. Y estamos trabajando en conjunto con instituciones como el INEAC y el IICAM, junto a la carrera de agronomía, en lo que tiene que ver con el establecimiento de un banco de semillas. En la parte de esos técnicas, últimamente estamos trabajando junto con Agropalidad, que es el Ministerio de Agricultura, en lo relacionado con capacitaciones. Eso es lo que últimamente hemos estado realizando como Facultad de Ciencias Agropecuarias. Ingeniero, ¿cómo estamos? Hoy observamos jóvenes que ya están preparando sus trabajos, su tesis, sus trabajos finales. ¿Cómo estamos en cuanto ya a graduación de estudiantes? Sí, justamente el proceso de graduación nosotros enviamos a Secretaría General de la Universidad ya los expedientes, ¿sí? Para que los estudiantes de esa cohorte puedan incorporarse. Se enviamos toda la documentación, esa documentación ya está revisando, nosotros aspiramos a que la próxima semana termine el proceso de revisión y, una vez culminado ese proceso, llamar a esos estudiantes al proceso de incorporación. Eso tenemos que esperar porque como hay de diferentes facultades que se envían estos trámites administrativos, el turno nuestro creo que debe ser para la próxima semana que nos atiendan en el pedido de más o menos unos 50 estudiantes que ya terminaron con su proceso de articulación y no tiene que ver, unos escogieron la modalidad de exámenes con flexigo y otros hicieron un trabajo de investigación. Así mismo estamos trabajando ya con la nueva cohorte. Usted tuvo la oportunidad de observar abajo en el laboratorio, dos estudiantes que están trabajando con una tesis, una investigación referente a la utilización de las píceras de aves, ¿sí? Las cuales son sometidas a un proceso de secado, se obtiene una harina y esa harina sirve para... No sé si Fabricio Alvarado tenga algún interrogante desde el estudio para el ingeniero Marcos Ortega. Adelante, Fabricio. Sí, gracias. En materia de investigación, Kirman, ¿qué es lo que se está o se continúa haciendo? A efectos de fortalecer, porque este ha sido una de las características de esta facultad. En las tres carreras estamos trabajando con los procesos investigativos. Aquí la mayoría de estudiantes escogen como modelo de titulación, ¿sí? Las investigaciones. Y se hacen investigaciones de diferentes tipos. Por ejemplo, yo le decía que hace un momento que estamos en esa investigación con estudiantes de la carrera de Sotén. Dentro de la carrera de Sotén también estamos trabajando con investigaciones en lo referente a la utilización de nuevas variedades de pastos, ¿sí? Y en la parte de agronomía estamos trabajando en lo que tiene que ver dentro de los países de la facultad con investigaciones relacionadas con maracuyá, con papaya, con plátano, con palma africana. Es decir, nuestros estudiantes están activamente participando en estos procesos investigativos. Para culminar con la entrevista, ¿cuántos estudiantes tienen ustedes quizás programados graduar en este año? A ver, en la cohorte que está culminando todo su proceso de revisión son aproximadamente unos 50 estudiantes y los que ya están en esta nueva cohorte son aproximadamente unos 90 estudiantes de las tres carreras. ¿De las tres carreras? Sí. Ok. ¿Qué decirle al conglomerado estudiantil, ingeniero, en la parte final? Decirle que la Facultad de Ciencias Agropecuarias continúa trabajando. Estamos en el proceso de culminación de este ciclo. En enero comienza el nuevo ciclo lectivo y que la facultad se está preparando desde ya con la finalidad de que esos estudiantes, cuando vean a nuestra institución, tengan todas las condiciones que les permita tener una educación de calidad como ha sido la característica de esta facultad. Muy bien. Expresiones del ingeniero Marcos Ortiga, decano de la Facultad de Agropecuaria, ubicada pues en el sector de Mútil. Y con esto vamos a pasar con usted Fabricio Albao, reportó Kirman Guerrero. Continúa usted con más de enlace regional informativo.